Y los habitantes de la zona rural de Ginebra Valle le hicieron un llamado de atención a las autoridades para que los ayuden con las vías que se están deteriorando debido al fuerte invierno. Escuchemos a la vocera de los campesinos. Por el arreglo o las están fabricando las placaboyas no tenemos vía, por favor. Necesitamos sacar nuestros productos lácteos, nuestros ganados, nuestras uvas y vamos a quedar encerrados. Si ustedes nos pueden colaborar, señora gobernadora, encarecidamente le pedimos esa colaboración junto con el puente de Zabaletas. Se está comiendo el agua más el otro lado de la pata y otro problema más grande. Agradeciéndole muchísimo y por favor que nos tenga en cuenta. ¡Gracias!